Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. 4 remedios caseros para bajar los triglicéridos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran salud en nombre del equipo del canal Remedios 360. Para este video te traigo 4 soluciones que puedes hacer desde la comodidad de tu casa para bajar esos niveles de grasas que pueden resultar perjudiciales para tu salud. Quédate para que aprendas a hacerlos. Pimienta de cayena para bajar los triglicéridos Este es un condimento muy usado para elaborar comidas picantes y es que su compuesto que le da esta propiedad, llamado capsaicina, es el encargado de reducir los niveles de grasa acumulada en tu organismo. Es muy usado también para bajar de peso. Té de pimienta de cayena contra los triglicéridos Solo necesitas poner una cucharadita de pimienta de cayena en una taza de agua. Deja reposar por 5 minutos y estará listo para beber. Hazlo 2 veces al día, una antes del desayuno y otra antes de dormir, por al menos 15 días. De gustarte los resultados, úsale el tiempo que desees. Semillas de cilantro para bajar los triglicéridos Son excelentes para este cometido. Esto se debe a que ayudan a que el hígado metabolice bien las grasas que entran en nuestro cuerpo. Estas puedes agregarlas a las comidas como condimento para aprovechar sus propiedades medicinales o bien puedes hacer un té, lo cual sería mucho mejor. Té de semillas de cilantro para los triglicéridos Vas a machacar 2 cucharadas de estas semillas y las pondrás en una pequeña olla con una taza de agua. Al hervir apagas, cuelas y sirves. Debes beber el té dos veces al día, una en ayunas y otra antes de dormir. Hazlo por al menos un mes y notarás resultados increíbles. Ajo para bajar los triglicéridos Es visto como uno de los mejores remedios caseros para controlar los triglicéridos, pues aparte de tener efectos sobre estos, también ayuda a nivelar otros valores como el colesterol y la glucosa en la sangre. Debes tener en cuenta que es mejor comerlo crudo que cocinado. ¿Cómo tomar el ajo para bajar los triglicéridos? Solo basta consumir un par de dientes de ajo en ayunas media hora antes del desayuno, todos los días por al menos un mes. Por otro lado, también puedes conseguir en tiendas naturistas cápsulas de ajo, las cuales tomarás solo una al día, todos los días por al menos dos semanas. Canela para bajar los triglicéridos Es excelente cuando se trata de depurar el cuerpo de grasas malas. Basta con consumir alrededor de una cucharadita al día, todos los días, por al menos un mes o el tiempo que gustes. Para usarla solo añádele a tus comidas y bebidas que tomes todos los días hasta llegar a la dosis indicada. Gracias por ver mi video. Si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.